Quiero Que sepas que te quiero con todos mis sentimientos Que sepas que te adoro a ti me entrego por entero Sin ti no puedo vivir Quiero Fundamentar mi casa sobre la roca Padre bueno Que vengan tormentas Y aunque sople fuerte el viento Mi casa no se caiga Quiero Fundamentar mi casa sobre la roca Padre bueno Que vengan tormentas Y aunque sople fuerte el viento Mi casa no se caiga Señor si tu me faltas Si tu me faltas Y a mi se me apaga el sol Si tu me faltas Me falta el aire para vivir Si tu me faltas Y a mi se me muere el alma Si tu me faltas Y a mi se me apaga el sol Si tu me faltas Y a mi se me apaga el alma Quiero Fundamentar mi casa sobre la roca Padre bueno Padre bueno Sobre que vengan tormentas Si nunca sople fuerte el viento Si aunque sople los fuertes vientos Mi casa no se caiga Señor si tu me faltas Señor si tu me faltas Señor si tu me faltas No, no, no. No, no.